Señor, llévame a tus atos A local santo, a lentar de bronce Señor, su rostro quiero ver Pasaría la muchedumbre por donde el sacerdote canta Yo tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Señor, llévame a tus atos A local santo, a lentar de bronce Señor, su rostro quiero ver Pasaría la muchedumbre por donde el sacerdote canta Yo tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al hogar, santísimo Por la sangre del colero redentor Y llévame al hogar, santísimo Tócame, límpiame aquí, Señor Señor, llévame a tus atos Al lugar santo, a lentar de bronce Señor, su rostro quiero ver Pasaría la muchedumbre por donde el sacerdote canta Yo tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Y llévame al hogar, santísimo Por la sangre del cordero redentor Y llévame al hogar, santísimo Y llévame al hogar, santísimo Tócame, límpiame aquí, Señor Y llévame al hogar Por la sangre del cordero redentor Por la sangre del cordero redentor Y llévame al hogar, santísimo Tócame, límpiame aquí, Señor Y llévame, límpiame aquí, Señor Y llévame, límpiame aquí, Señor Mírame, Señor, aquí estoy Pongo mi corazón entre tus manos Tú que eres mi creador Haz de mí algo mejor Haz que yo pueda servirte para algo Mírame Señor, aquí estoy Yo no tengo nada que ofrecerte Solo soy un pecador Perdonado por tu amor Quiero yo vivir de ti testificando Tómame Señor entre tus manos Purifícame y hazme digno de ti Quédame los labios Dame santidad para así poder Testificar Tómame Señor entre tus manos Purifícame y hazme digno de ti Y quédame los labios Dame santidad para así poder Testificar Mírame Señor Aquí estoy Yo no tengo nada que ofrecerte Solo soy un pecador Perdonado por tu amor Quiero yo vivir de ti Quiero yo vivir de ti testificando Tómame Señor Y quédame Señor entre tus manos Purifícame y hazme digno de ti Purifícame y hazme digno de ti Ven quédame Señor entre tus manos Purifícame y hazme digno de ti Ven quédame los labios Dame santidad para así poder testificar Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Más de ti Aquí estoy Señor Yo quiero más de ti Más de ti Aquí estoy Señor Yo quiero más de ti Más de ti Pacientemente Yo esperé en Jehová Pacientemente Yo esperé en Jehová Él se inclinó a mí Él me sacó del pozo Y puso en mí Y se inclinó a mí Y él escuchó a mí Él me sacó del pozo Y puso en mí Y puso en mí Y puso en mí Y puso en mí Un cántico nuevo Y se inclinó a mí Y él me sacó del pozo Y puso en mí Y él me sacó del pozo Y él me sacó del pozo Y puso en mí Y él me sacó del pozo Y puso en mí Cánticos nuevos Y torre fuerte Torre fuerte Es el nombre de mi Señor Torre fuerte Es el nombre de mi Señor Dile que él es tu torre fuerte Torre fuerte Es el nombre de mi Señor A él correrá A él correrá El justo Y levantado será A él correrá El justo Y levantado será Torre fuerte Es el nombre de mi Señor Torre fuerte Es el nombre de mi Señor Torre fuerte Torre fuerte Es el nombre de mi Señor Torre fuerte Es el nombre de mi Señor Torre fuerte Tú refueres Y el nombre de mi Señor Torre fuerte Él correrá el gusto, y levantado será. Él correrá el gusto, y levantado será, y Dios te adoro a ti. Y Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Y pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Pues tu nombre es santo, santo, tú eres Dios. Yo entro al lugar más santo, a través del cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar a Dios. Yo entro al lugar más santo, a través del cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar a Dios. Y Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Oh Dios, 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 oh Dios, oh Dios. Oh Dios, mirarte solo a ti, Señor. Queremos mirarte solo a ti, Señor. Queremos mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Quiero seguir sin desmayar, 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 Señor. Y no mirarte solo a ti, Señor. Quiero seguir sin desmayar, Señor. Y no mirar atrás. Mirarte solo a ti, Señor Mirarte solo a ti, Señor Quiero amarte solo a ti, dile al Señor Quiero amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguiré tu caminar, Señor Quiero seguir sin desmayar, Señor Quiero mostrarme ante su altar, Señor Y no mirar atrás Quiero seguir tu caminar, Señor Quiero seguir sin desmayar, Señor Quiero mostrarme ante su altar, Señor Y no mirar atrás Estás aquí, estás aquí Cristo, estás aquí Estás aquí, estás aquí Mi Cristo, estás aquí Y su Espíritu está Hablándome de Él Y su Espíritu está Llenándome de Él Y su Espíritu está Llenándome de Él Y su Espíritu está Llenándome de Él Y ahora sé muy bien Y ahora sé muy bien Que estás aquí Cristo, estás aquí Él está aquí Estás aquí Vamos, confiesa A ver dónde tú estás Estás aquí Mi Cristo, está aquí Yo siento su presencia Estás aquí Mi Cristo, estás aquí Mi Cristo, está aquí Y su Espíritu está Hablándome de Él Y su Espíritu está Llenándome de Él Y ahora sé muy bien Que Él está aquí Que Él está aquí Mi Cristo, estás aquí Mi Cristo, estás aquí Y su Espíritu está Hablándome de Él Y su Espíritu está Y su Espíritu Y su Espíritu está Y su Espíritu está Y su Espíritu está Y su Espíritu está Él está Y su Espíritu 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 está El creador de los cielos Había un vacío en mi vida Que nada en el mundo no pudo llenar Solo Jesús con su gracia Llenó ese vacío de vida eterna Había un vacío en mi vida Que nada en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su gracia Llenó ese vacío de vida eterna Y ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Ahora que tengo el remedio Con sublime gozo Canto a mi Señor Ese vacío que había Profundo en mi vida Cristo lo llenó Cristo lo llenó Ahora que tengo el remedio Con sublime gozo Canto a mi Señor Ese vacío profundo Que había en mi vida Cristo lo llenó Ese vacío, vacío Ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío Ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío Ese vacío, vacío Ese vacío, vacío Ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío Ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor 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 Gracias.